a trabajar al extranjero 10 años camellando fuera le fue bien pero lo mal es no regresaron a esos 10 años resulta que se reúnen pensando en el cumpleaños de la mamá vamos a hacerle un regalo bacano a la vieja cada quien le regala una mamá y vamos a ver quien es el que más se luce ya la cucha estaba entrada en años el primero le regala una mansión una mansión tremenda casa 14 habitaciones patio tras patio piscina el área de labores estaba más grande que cualquier casa de aquí casa de mayordón 3 mayordón 8 muchachas de servicio joda que caserón el segundo Robert Robert le mandó una limusina tronco de limusina con chofer aborto que bien espectacular el tercero le regaló un loro comprado en el vaticano un loro un loro que se sabía la biblia mi mamá es religiosa yo para que le voy a mandar cosas a mi mamá voy a mandar un loro habla perfectamente del español se sabe la biblia de pe a pa latín en griego en español italiano políglota sí se lo mandaron resulta que ellos esperando la respuesta de la vieja para ver el grado de satisfacción de la vieja la vieja le manda carta a cada uno al primero a Andrés que le había regalado la mansión le dice la vieja Andrés muy chévere tu regalo muy chévere tu regalo pero ya yo estoy bien yo que voy a hacer con una casa tan grande la muchacha de servicio se fueron y dice que esa vaina tan grande no va a estar haciéndole aseo todo el día se la pasan trabajando los mayordomos se abrieron también esos manetas han empezado ahora estoy sola arrinco nada en un cuarto casi no salgo de aquí porque aquí lo tengo todo esa vaina es una exageración eso va a salir caro a los servicios al otro a Robert Robert che me regalaste una limusina yo casi no salgo de aquí de la casa y con chofer donde carajo voy a sacar la plata de la gasolina porque eso es caro para donde voy a ir con el semejante carro grande esa vaina no me gusta a mi además ese chofer jode mucho no me gustó tu regalo en cambio Carlitos tu si conoces mi gusto Carlitos tu si conoces mi gusto esa gallina que me mandaste aunque chiquita estaba sabrosa el que lo sabe lo bendiga recuerde que el más está vivo búscalo vamos a ella dígame usted no sabe que yo le dije a yo le dije a mi mamá mami no vuelvo a jugar con mi primo no vuelvo a jugar con mi primo Juan Carlos al rompecabezas no vas a jugar con Juan Carlos con el primer martillazo ya está llorando yo tengo un tío yo tengo un tío que si está caño mi tío me regaló ¿es duro? no joda mi tío me regaló si es duro yo le pregunté tío que me vas a regalar navidad y me dice que huicho que te regalé el año pasado yo no joda tío el año pasado me regalaste un globo ¿un globo? una vejiga ajá y bueno este año te la infl compatio bueno chiqui ¿cómo estás chiqui? hola la la ay nene te traigo una te traigo una historia sí cuéntame mujer marica te traigo una historia de mi prima Rosa Barón Pichón de Rosa Barón sí pero ella es prima mía por los pichón а ok por el segundo apellido claro por los pichón ella es por parte de madre sí claro imagínate que ella se casó te decía ahorita que ella se casó con un hermano de Simón Daniel con Raimond David Raimond David Raimond David, hermano de Simón Daniel se casaron son hermanos Simón Daniel y Raimond David son hermanitos oye, me viene de pronto mi prima mi prima Rosa, varión pichón, venía con el ojo hinchado, en unas gafas pero se le veía así el moretón y yo le dije, Rosita, ven acá y a ti qué te pasó, se atropelló un bus, un mototaxi, algo como la reina, claro y yo dije, nena, no, me dijo, no chiqui no, no chiqui lo que pasa es que lo que pasa es que Raimond David me zampó la mano como así, me zampó la mano me dio tres patas en el suelo en la costilla la tengo verde también eso es violencia intrafamiliar y yo, si tienes razón marica, denúncialo y ese energúmeno atrevido por qué carajo te pegó no joda porque hombre si yo fuera un hombre le pegaba también le dije yo si yo fuera un hombre le zampaba la mano porque tuvo que pegarte ese energúmeno animal mi hijo chiqui lo que pasa es que se enteró chiqui que yo le le presté plata a un pagadiario el pagadiario me prestó trescientos mil pesos dios marica te va a matar cuando sepa con qué le estás pagando señor Almojábana ¿cómo estás? señor Almojábana ¿cómo le ha ido? a ver a mi gente mire quién está ahí ¿verdad? a ver ¿quién está ahí? Ernesto ¿sí? Ernesto Herrera socio fundador Ernesto Herrera ¿sí? claro sí, sí, sí socio fundador de cada él es proveedor sí señor de los videos claro sí, sí buena gente Ernesto Herrera oye el amónimo ¿por dónde anda? al otro Ernesto venga venga acérquese a hablar me joda ¿cuál, cuál, cuál ¿cuál amónimo? al de al de ya con merrequilla amigo mío ese es primo mío sí, primo claro yo llegué a visitarlo entré a la casa con dificultad porque había un gentío había una rumería de gente sí eso pero yo dije yo le pregunté ay chacarapelada primo que están vendiendo boletas de de la selección la fila llegaba hasta la esquina eran tres filas aramillo estaba por ahí así tres filas yo dije esta vaina que es o están o están buscando la platica del voto o están comprando boletas mochilero no, no a mochilero te has vuelto mochilero chacarapelada me dijo no lo que pasa es que un perro mordió a mi suegra en el cuello y la metó terrible no puede ser Dios mío esto es una tragedia y esta gente que viene a dar pésame no, a comprarme el perro a comprarme el perro oiga Cocolio al cierre tenemos a Cocolio Cocolio está como resfriado sí, sí Maribarro sin mucha brisa en domingo son ojos ahogados tiene los ojos rojos ¿por qué? marihuana 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 Cocolio claro oiga pescadores marihuaneros puede ser guida que no son pescadores son marihuaneros los pescadores en reales no fumen marihuana no, no, no tabaco que ellos se ponen y que a pescar pero a pescar la sabrosura y le toca a uno hola oiga un saludo para la gente el chas Carmelo Martínez a Mar a Rodolfo Vizcaíno a Isaac y Dayana Vizcaíno al avión en Nueva York en Mario Barraza en Cartagena a Luis Baena a Causil a Duber Camargo a Franklin Martínez a Edward Alemán a Elion Bertoni a Royman Peñalosa al Alejandro Hernández en Soledad Edson Caballero Lily en Wisconsin USA Virilia Fontalbo Alejandra De Coma está en el cumpleaños hoy un saludo a Leandrita a Leandrita a Leandrita a Jonathan en Suncho a Cinco Barritas a Cinco Barritas saca la cuenta de esto con la niña por fin de semana el último Rocío Bendaño Rocío déjeme déjeme otro saludo no no los nombres los ganadores de Atún a la Mar los niños de terboblar las mejores ventanas del mundo habla la voz de la experiencia puede ir a cobrar suficiente para ir a cobrar señora a Leandrita puede ir a cobrar aquí está respaldada la cuña que nos ha inventado hay quiste pero si la cuña sale cumplimos aquí cumplimos hay liga no 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 nada ese barbieri y sevilla porfirio barba naranja así había un man salado en la maquinita jugando maquinita yo me he salado salado fiebrado en la vaina pero salado son un vicio le salieron las tres patillas por fin le salieron las tres patillas cuando metió para recoger las monedas le salieron las semillas la patilla oye oye un cachaco un cachaco pero no el de aquí un rolo rolo ah rolo bogotano ese man era delicado con la novia 8 años de noviazgo a la mi reina a la mi reina huevo delicadito bastante delicado nomás le agarraba la mano no era más del sal sino delicado no era marica no era marica respetuoso era muy decente respetuoso y decente puro vestido del caquete como el tiempo de antes si si el tiempo pasado Fernando Fernando tiene que acordarse de eso Fernando ya cuando la vida era en blanco y negro claro la vida en blanco y negro Fernando Fernando ayudó a a Rafael Núñez a hacer las letras lindas Rafael Núñez Rafael Núñez ahora lo conoció pelado Fernando iba allá a Cartagena al cabrero Fernando era mayor que Núñez por favor conoció cuando llegó Pacheco peladito aquí si si claro cuánto habrá invertido en tinte no jodas Fernando mi nieto largo ahí se fue a la pensión ya en Viagra aquí en Cánge aquí en Cánge Viagra aquí en Cánge Viagra sí señor oye entonces entonces el man el man era respetuoso puro besito en la mejilla le agarraba le agarraba solo la mano la manito fue a ser casado se casó con la novia la novia de aquí del barrio de las nieves entonces se casaron y se fueron de luna de miel para Santa Marta entonces sí, sí la luna de miel luna de miel y entonces él llegó y se le acercó un poco más y le agarró la pierna y entonces le agarró la pierna y le dice ella mi amor puedes llegar más lejos se la llevó para Australia marina